La Unión Nacional En medio de una dictadura, el pueblo argentino observa en la Plaza de Mayo a Leopoldo Fortunato Galtieri, un hombre ambicioso, cegado por el poder, sediento de reconocimiento y orgullo. El pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La disputa territorial de un sector del Atlántico Sur, conocido como las Islas Malvinas o Islas Falklands, fue un enfrentamiento entre argentinos e ingleses que dejó un saldo de más de 800 muertos. En ese entonces, la primera ministra inglesa Margaret Thatcher era señalada debido a una crisis económica que afectaba a su nación, por lo que la dictadura argentina encontró la oportunidad el 2 de abril de 1982 de invadir la isla de Stanley, dando inicio así al conflicto. Argentina, en representación de Latinoamérica, no va a levantar bandera blanca. Mientras Inglaterra desplegaba su amplio conjunto de fuerzas armadas, el Estado argentino reclutó a jóvenes sin experiencia que fallecieron en batalla, siendo denominados héroes nacionales. Argentina finalmente se rendiría en junio del mismo año, derrotado a las puertas de una esperanzadora era democrática, dando fin a los gobiernos de facto. En simultáneo, la selección de fútbol de Argentina disputaba el campeonato mundial realizado en España. La inauguración se realizó en el Cap Nou de Barcelona el 14 de junio. La selección albiceleste terminó segunda de grupo clasificando la segunda ronda, cayendo eliminada por Italia y Brasil. El fútbol en Argentina es más que un deporte y prueba de ello es lo que ocurriría cuatro años después. El fútbol en Argentina nos representa, nos viste en tanto argentino, nos exhibe con lo bueno y lo malo, nos desnuda, nos deja de cara a nuestras miserias y a nuestras virtudes. No existe la Argentina sin el fútbol. El campeonato mundial de fútbol de la FIFA de 1986 se realizaría en Colombia, una decisión que el gobierno colombiano y la FIFA tomaron 12 años antes, hasta que finalmente el presidente de turno Belisario Betancourt en el año 1982 renunció a la organización debido a exigencias como la construcción de dos estadios con una capacidad mínima de 40.000 espectadores, cuatro con 60.000 y dos con más de 80.000 personas, así como infraestructura, transporte y el congelamiento de hospedaje de altos mandos de la FIFA a partir del 1 de enero de 1986. La FIFA de emergencia designa a México como la sede del Mundial 86, 16 años después del Mundial de 1970, convirtiéndose en la primera sede en repetir organización. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he dicho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. Moya Palencia, que sustituye en el cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. Siete de la mañana, diecinueve minutos, cuarenta y dos segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El jueves 19 de septiembre de 1985, Quedera marcaron la memoria de millones de mexicanos que comenzaron el día con un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, dañando gran parte de la infraestructura de la ciudad, faltando poco para albergar la justa mundialista. Lejos de la material, el sismo dejó una cifra macabra de más de 9.000 muertos. El país siguió adelante en su desarrollo y antes de la fecha pactada, en mayo de 1986, tuvo lista las 12 sedes para la disputa de 52 partidos. Desde el ángel, desde julio de 57, fácil, totalmente. Nunca se había visto en México, que yo tenga memoria, una situación así. Pero ahora fue una cosa espantosa, que no hay cómo ni se puede hablar de lo que pasó. Es todo. El Mundial comenzaría. Una selección albiceleste comandada por su estrella, Diego Armando Maradona, clasificó primero de grupo pasando a siguiente ronda, superando a Uruguay y topándose con una selección inglesa en cuartos de final. Más que un partido de fútbol, el partido reflejaba y significaba el orgullo patriótico. El Estadio Azteca es una instalación deportiva considerada cuna del fútbol moderno. En él, se consagraron figuras de renombre como el Rey Pelé y más tarde el mismo Maradona. En las afueras del Coloso de Santa Úrsula, el ambiente entre barras bravas argentinos y hooligans ingleses reflejaban que la guerra no había terminado. Un error de la organización fue no separar a las aficiones dentro del estadio. Pero el partido comenzaba. Argentina estaba mirando en todos los sectores de la cancha. Usted que está mirando el partido por televisión sabe que lo único que falta es que la pelota golpea la red del arco de Inglaterra. Un juego cerrado, friccionado, dejó un marcador de 0 a 0, finalizando la primera parte. Nadie podría imaginarse lo que vendría después. Al minuto 51 del tiempo corrido, Diego Armando Maradona aprovecha un rechacer el defensa inglés, dando origen a la denominada mano de Dios, dando el 1 por 0 parcial. El gol fue con la mano, los gritos por el alma, Arte Gempina está ganando por un vacío, y si Dios me perdona lo que voy a decir, contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga? Yo lo hice muy inteligente, porque tienes que mirar muy cerca para verlo. Argentina ganaba 1 a 0 y tan solo 4 minutos después, vendría el mejor gol de la historia de los mundiales, por obra de Diego Armando Maradona. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y dice el central y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Yo creo que es un gol soñado, o sea, no porque lo haya hecho yo. Como dice el negro Enrique, que me dejó solo. Dice que me dio un pase y que me dejó solo. La daba lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando. Eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos. Así funciona la cabeza de un genio en acción. Gary Lineker descontaría por los ingleses colocando el 2-1. Pero era el día de Argentina, que más tarde se colocaría campeón del mundo con victoria 3-2 sobre Alemania, ganando su segundo título mundial. Suena inverosímil comparar una guerra con un partido de fútbol, pero el barrilete cósmico lo hizo posible. El orgullo de millones de argentinos derrotaron a un cuadro inglés que se encontró con un genio de categoría como Diego Armando Maradona. Para muchos, un dios. Y así fue, como Argentina cuatro años después consiguió la tan anciana revancha. Por estas lágrimas, por este Argentina dos, un gran terracero. ¡EOFFIEQue podés! Y a España dos, y a días más materno a auch ¡Suscríbete!